Llego el chef, sabores de todo el mundo, fatproca dímelo Yo tengo la receta, ustedes están buscando, con los culitos perreando Vamos a otro planeta, y vamos pa' estar al mando, con los culitos perreando Yo tengo la receta, ustedes están buscando, con los culitos perreando Vamos a otro planeta, y vamos pa' estar al mando, pero todos esos culitos perreando Yo tengo la receta, ustedes suenan como mi maqueta, yo camino con la mente, no camino con maletas Estoy fuerte, como un popo y adictivo, como la queta, quieren crear conmigo, mente y se no te nota Estamos en el tiempo, bajamos pa' el 2020, estamos sonando en los blogs, me escuchan en el oriente Ellos quieren de mi sazón, pero no tienen los ingredientes, el cerebro en esta mierda hay que ella es diferente Ellos quieren de mi flow, pero no le llevan, pero no le llevan Estamos robando el show, tú ya sabes, fatproca el más duro de la nueva Tengo la receta, aquí ustedes están buscando, todos los culitos perreando Somos de otro planeta, llegamos pa' estar al mando, todos los culitos perreando Tengo la receta, aquí ustedes están buscando, todos los culitos perreando Somos de otro planeta, llegamos pa' estar al mando, quiero trazos culitos perreando Sabroso Papi Méndez se encarga, mamita, de tu apetito, repito, padrino del juego, soy tu papito Chef el cocinero, ingredientes yo genero, invento sabores que le traigo del extranjero Dímelo que tú deseas, si te lo cocino, dímelo nomás amame o yo lo adivino Dímelo al oído, te lo traigo, lo consigo, dímelo que quieres, te preparo algo fino Chocolate bombón, lo hago con mi cucharón, con amor, receta va directo al corazón Algo que se meta, te transforme, se penetra, Fat Broca Papi Méndez te entrega la receta Yo tengo la receta, ustedes están buscando, todos los culitos perreando Bajo en otro planeta, llegamos pa' estar al mando, todos los culitos perreando Yo tengo la receta, ustedes están buscando, todos los culitos perreando Bajo en otro planeta, llegamos pa' estar al mando, quiero todos esos culitos perreando Gua, el Fat Broca, dímelo Mendes, Creativo, ey, el Cabalaya, Scarface, ey, estamos haciendo magia Estamos adelantados al tiempo, golea por siempre, dímelo Varo, Zafin, inspiran de mi flow